El Ejecutivo ha catalogado como inhumano la no aplicación a la ley de alivio de deuda y elevado una puntual petición a las instituciones bancarias de Honduras y es la implementación del beneficio ya que millones de hondureños lo reclaman. El sistema reacciona en constante agonía ante la necesidad del pueblo. Según economistas, no ha respondido al sistema financiero desde su aprobación. Desde su aprobación no ha respondido al sistema financiero. Es más, el presidente de la república en estos días ha lanzado la preocupación que no hay una respuesta del sistema financiero solo de un par de instituciones financieras, dos cooperativas, un instituto de previsión, pero los grandes bancos que manejan una gran cantidad de recursos pues no ha puesto a disposición de los hogares instrumentos financieros como lo manda la ley, nuevos créditos con mejores tasas y con algunos beneficios. Pero en el caso concreto, el sistema financiero pues no ha respondido al llamado de la ley. Con la aprobación se esperaba que en el primer bimestre del año en curso se vería el efecto de la ley alivio de deudas, que entre otras expectativas busca el beneficio de los asalariados del sector público y privado. Pero hasta ahora, únicamente las instituciones de previsión es donde se ha visto el efecto. En el caso del RAP, los trabajadores han consolidado sus deudas al 10% anual. En función de atender estos requerimientos de la gente que quiere consolidar deudas, habría que tener un informe final. La iniciativa está ahí, se llevó al CES, lo vimos bien, para favorecer a la gente. En el caso del RAP, por ejemplo, que tenemos este producto desde hace dos o tres años, tenemos alrededor de dos mil, casi veinte mil trabajadores Con este beneficio de consolidación de deudas al 10% o 12% anual, el 80% de lo que tiene ahí consolidando deudas. En el caso de Injupin, es el 13.5% anual. Para el alivio de deudas es el 13.5% anual, prestando hasta 800 mil o hasta un plazo de 10 años. No estamos pidiendo avales, básicamente la garantía es la suma de las cotizaciones que tienen Injupin, más la suma de las prestaciones del participante. Lo que se quiere es que la suma de estos dos valores que le acabo de mencionar cubran las obligaciones que tienen las personas. A diario, hondureños demandan de productos financieros para consolidación, ya que según sus aseveraciones, únicamente les están dando a tol con el dedo. Sin embargo, la empresa privada afirma que las casas financieras ya cuentan con sistemas de consolidación. Por quien le puedo hablar yo es por el sector privado. Los bancos del sistema, en su gran mayoría, ya tienen programas de consolidación de deudas. Yo sé, porque tengo pruebas de que así es, de que la mayoría de los bancos ya tienen sistemas que están ya aliviando deudas. Una estimación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas establece que un 40% de los empleados públicos y el 38% de los trabajadores del sector privado tienen comprometido sus salarios entre el 65 y 90%. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.